Facundo se había ido y yo no estaba haciendo nada en el programa. Ahora, ¿es verdad que hay medio palo ahí en el juicio o no? Sí, pero estoy tranquilo porque estoy con un grupo de abogados que son impresionantes. ¿Pero hay buena onda con Pintero o no? Yo conversé con él, nos dimos hasta un abrazo cuando yo renuncié y todo. El tema es que yo no hablé con el dueño de la productora. Y yo le dije, oye, ¿me puedes llamar? Y me dijo, no, no puedo. No es que ella quiso, ay, ya, como la pendejada, me voy a meter en la maleta. ¿Tú crees que la sembraron? Sí, completamente. El reality es súper visto en Chile. Lo único que, ah, yo llegué en una etapa, todos ya estaban súper cansados, súper estresados. Yo llegué y ya absorbí eso, de hecho yo me enfermé. ¿Por qué Magali te ayudó? No sé. Cuando ella me dio la noticia que yo podía ingresar a Perú, yo le prometí que iba a ir a su programa. A mí el dueño de la productora me dijo, anda y cumple tu palabra. Y yo siempre voy a estar agradecido con Magali. Por eso yo le dije, tú no eres Magali la mala. Debería ser Magali la buena. También tú tienes tus cosas buenas. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy. Combatiente, guerrero, muchacho fitness. Además, el hombre cantante también estuvo ahí. Esa canción a mí me identifica. Si me han visto por la noche, yo no fui. Le damos la bienvenida, gran Panchito. Hola, hermano. Igual, si te han visto por la noche, si fuiste tu abo. Yo te he visto varias veces ahí. Nos hemos encontrado. Pero pasamos a saludar. Yo siempre digo, paso a saludar a los chicos. ¿Qué tal? Igual lo mismo. Yo salgo solo para saludar a los amigos y ya me voy. A ver si está todo corto en la disco de Besta Civil y todo eso. Si necesitan refuerzos, de repente. Panchito, ¿cómo andamos, hermano? Bien. Cansado. Estoy muy cansado. Me estoy entrenando mucho. Para la final del reality chileno que estuve. Me imagino que después vamos a hablar de eso. Sí, sí, claro. Pero bien. Estoy bien. ¿A qué le dedicas tus tiempos muertos? Cuando estás así fuera de lo que normalmente es. Por ejemplo, entrenar no es un tiempo muerto. Es que yo ya no estoy en el programa. Yo renuncié. No, pero a ver. Claro, pero en tu día a día, por ejemplo, tú tienes una rutina. Que es entrenar, hacer esto, esto, lo otro. Sí. Mis tiempos como que libres. Estoy jugando pádel. ¿Pádel? Sí, estoy jugando mucho pádel. Mucho pádel. Y ahora estoy entrenando. Estoy entrenando mucho. Como nunca me iba. Yo, la verdad, nunca he entrenado. Yo en esta guerra y eso me iba bien. Creo que por todo lo que he hecho durante toda mi vida. Pero realmente nunca entrenaba. Y ahora sí, estoy entrenando porque tengo una final muy difícil. Compito contra Pangal, que es un fuera de serie. Es una máquina y tengo que entrenar. Obligado. Ahí se trae el melo, papi. Ahí se le hagan. No pasa. Por favor, reemplázame, hermano. Por favor, estoy cansado. Cuéntanos cómo se da tu ingreso en Chile, en tu país, a la televisión, a los medios. Sí. Bueno, a mí... A los problemas de competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre muy identificados los problemas de competencia. Sí, claro. A mí desde el año pasado que me estaban escribiendo para el reality, el que estuvo previo a este, que creo que se llamaba Tierra Brava. Tierra Brava, claro. Sí, pero... Estuvo Fabio, creo, ¿no? Sí, estuvo ahí Fabio. Creo que también estuvo Chile, creo. Sí, Tierra Brava. Chile y La Chama. Y La Chama, sí. Pero como que no sé, no sé, me daba miedo un poco renunciar a esa estabilidad de esto de guerra, ¿me entiendes? Pero el último tiempo yo ya no lo estaba pasando bien, no me sentía cómodo en el programa, me sentía un poco agobiado con todo y sentía que necesitaba un cambio. Y justo suena el teléfono. No, canchitos, juntémonos, qué sé yo. Conversamos, llegamos a un buen acuerdo y ya solo quedaba en mí, en arriesgarme, en tomar la decisión y tomé la decisión. Pero esa decisión vino con temas legales. Sí, sí, claro. Sí, sí. Obviamente antes de yo tomar la decisión me asesoré con abogados y por el tipo de contrato que yo tenía no había problema. No había problema y por eso tomé la decisión. Obviamente quise hablar con los jefes. No pude hablar directamente con el dueño de la productora porque se encontraba de viaje. Así que hablé con el jefe directo del programa. Y ahí conversábamos, creo que tuvimos una conversación linda, muy honesta. Y dentro de eso, igual detalles de este tema no me gustaría porque estamos en un proceso ahora, ¿vale? Pero lo único como que yo te puedo resaltar es que yo le dije, oye, escucha, como que no me ataquen. En tu contrato era como un locador de servicios, por así decirlo. Sí, una prestación de servicios. A nosotros se nos paga por día trabajado. No tenemos un contrato laboral. No se hace planillas, por así decirlo. Claro, esa es la diferencia. La diferencia de un contrato de locación de servicios y un contrato laboral es que el laboral está en planilla y tiene todo eso. Y el de prestación de servicios no está en planilla y por ende no está... Hay muchas cosas que están legales. Lo entiendo completamente porque nosotros como narradores de fútbol, comentaristas deportivos, tenemos el mismo contrato que es prestador de servicios. Claro. Y me dijeron que no había ningún problema, mis abogados, y traté de irme bien y le dije, oye, pucha, no, como que no me ataquen porque si me atacan me voy a tener que defender. Y no es lindo, no es lindo estar en una situación así con un programa al cual yo quiero tanto. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuve como cinco, creo que cinco años. Sí, cinco años. Sí, y bueno, ahí estamos en el tema legal. Ahora, hace un par de semanas antes de que te llamaran a ti, hubo un tema con Facundo, ¿no? Facundo también creo que se quería ir y que al final no lo dejaron irse y al final por un tema de presupuesto dijeron ya anda y terminó yéndose. A ver, cuéntame tú esa historia. A ver, ¿cuál es la información que tú sabes? No, yo la tengo la información. La información es la que cuando Facundo dijo que se quiso ir en un momento, le dijeron no, no te puedes ir. Ajá. Y después le dijeron, oye, si quieres ir anda nomás hermano porque hay un recorte de presupuesto. Anda para allá nomás y al final terminó yéndose. Claro, eso es lo que se dice. Claro. Eso es lo que se dice. La información que yo tengo, ¿ah? Que por eso lo dejaron ir. Y ahí tú nos dijiste, yo también, pero no. Yo lo digo y están le echando a ahorrar más, pues ahorrar más. Además yo creo que es más caro. Pero no me dejaron, no me dejaron y justo, y lo encontré raro porque justo a mí no me estaban utilizando. Porque Facundo era mi dupla. Facundo se había ido y yo no estaba haciendo nada en el programa. O sea, no es que yo haya estado como todos los otros años, capitana y protagonista y me voy y los dejo cojo. Ya, ahí lo entiendo, pero no estaba haciendo nada. Y por ende... Ahora, ¿es verdad que hay medio palo ahí en el juicio o no? Hay, hay, hay temas... Es fuerte, ¿ah? Sí, pero... Es como una casa cuando hace un depa. Sí, no, pero yo estoy, estoy tranquilo porque estoy con un grupo de abogados que son... Ahora, escúchame, pero tú... Impresionante. En Cochinuela, ¿estuviste conversando con Pinter? Sí, claro. ¿Pero hay buena onda con Pinter o no? Es la mejor de las ondas. Yo conversé con él, nos dimos hasta un abrazo cuando yo renuncié, todo, me deseó lo mejor. El tema es que yo no hablé con el dueño de la productora, que estaba de viaje. Y yo le dije, oye, ¿me puedes llamar? Y me dijo, no, no puedo. Bueno. Ah, entonces el dueño es el que se ha enojado. Pero con Pinter tienes la mejor. No, con Pinter la mejor. Como te digo, nos despedimos de un abrazo y después nos encontramos ahí en la fiesta y también estuvimos ahí hablando. Ahora, vamos a retroceder un montón en el tiempo, porque claro, hemos arrancado por el final, por así decirlo. Bueno, ¿cómo se da tu primer ingreso a un programa de competencia en Chile? Uy, yo primero, yo arranqué un programa, pero antiguísimo, en Mecano. Mecano. En Mecano, donde estaba, ahí se hizo conocida Paloma Fiusa, que en Chile se llamaba Pops. En Chile era la Pops, así era conocida, impresionante. Todo Chile estaba enamorado de ella. ¿De la Pops? De la Pops, era una locura. Y acá llegó Paloma Fiusa y tú creíste un gusto. No, yo no podía creer que era mi compañera de trabajo, en combate. Yo babeaba, así te juro, en lo máximo. Igual, seamos sinceros, babeaba por la mitad del elección. Escúchame, yo en Chile, te lo juro por Dios, yo tenía mi póster antiguo pegado en mi habitación de la Pops. Yo estaba enamorado, al igual que creo que el 70% de los chilenos. Y la cosa es que estuve ahí y de repente me avisan que había un casting para un programa nuevo de TVN. Se llamaba Calle 7. Calle 7. Yo como que no sé qué y no me acuerdo si mi mamá o alguien me dijo, o sea, no pierdes nada. Fui y quedé en Calle 7. Que al comienzo era un programa, nosotros competíamos, que era como un juego competencia, competíamos para pagar las deudas de las personas que llamaban. O sea, tú llamabas, oye, soy el flaco, que si yo debo 50 so de, no sé, de mi celular. Ya, ¿qué quieres que compita por ti, Pancho? Si yo ganaba mi competencia, pagábamos tu deuda. Y como empezaron a haber rivalidades, ahí llegó un productor y dijo, no, esto hay que convertirlo en un programa de competencia. Y así surgió Calle 7. Que Calle 7, si no me equivoco, es combate en la adaptación de Calle 7. O es, claro, combate es, no tengo una copia, pero el formato combate es basado en Calle 7. Sí, sí, por eso yo después llegué acá a Perú. Después por eso yo cuando ya terminó todo lo de Calle 7, bueno, yo me fui a Paraguay también, Calle 7, Paraguay. Llego acá. ¿A Paraguay? Sí. ¿Quién hiciste Paraguay? En Calle 7 también. Me fui como embajador, sí. Ah, y empezaron a romper fronteras. Sí, y claro, el formato, de hecho, la primera franquicia de Calle 7 que se vendió internacionalmente fue a Perú. Pero el tipo que la compró, lo que me contaron, que por eso nunca se hizo Calle 7 acá, salvo al final, cuando ya estaba combate y esto aquí era posicionado, trataron de ser Calle 7, no funcionó porque ya habían dos monstruos de programa. El pata la compró porque tuvo en un sol y vino acá y la quiso vender en nueve soles. Nadie de ningún canal se la compró, ¿me entiendes? Pero la primera franquicia que se vendió fue a Perú. Es verdad, hubo Calle 7, pero ya al final. Al final. Calle 7 no fue el de... ¿El de la Terges? ¿Eso no era el de la Terges? Oh, estoy equivocado. Hay un programa que conducía Vanessa Terges, creo. ¿Pero medio en medio de un verso? No, no, no. En el 2 fue. Fue en el 2. No, no, no. En el 2, a más allá de Titanes, donde salía abajo. Creo que fue en el 2, pero no sé, que lo condujo. No, no funcionó, no funcionó. ¿Y cómo llega ese llamado a Perú? Fue por una casualidad. A mí me llaman, me contactan a Chile de que habían hecho en Facebook una encuesta de qué personaje de Calle 7 les quisieran tener acá en una firma de autógrafos en Perú. Y salí yo como el ganador, me contactan, qué sé yo, para venir acá a este evento y al final como que ese evento, el productor como que desapareció. Era medio fantasma. Y yo ya estaba acá. Y una amiga, que sus papás son peruanos, que ya estaba acá, me dice, yo conozco a la productora de combate y de estos guerras. Qué sé yo, me junté con cada uno de ellos y al final terminé entrando a combate. Y entraste a combate y poco a poco, más en base a la buena competitividad que tenías, porque, a ver, eras como el mejor combatiente de un par de temporada, eras de los bravos, por así decir, así te empezaste a hacer un lugar. Sí, claro, porque ahora no tanto porque esto es guerra ha cambiado, pero en ese tiempo la gente en sus casas se veía demasiado la competencia, se la vivían a muerte. Y yo llegué, y justo cuando yo llegué, a los dos meses o tres meses, gané la temporada como el mejor competidor. Y ahí como que la gente dijo, guau. Y ahí como que me fueron queriendo mucho por esa como que el amor que yo le tenía a la camiseta de mi equipo. La verdad, sin que se tome a mal, es difícil que la gente le agarre camote tan rápido a alguien que es de Chile. Nosotros tenemos esa rivalidad, el peruano hay una rivalidad importante, no, el chileno. Y de hecho, el chileno fue como tu bandera para que la gente te agarre cariño. Sí, no sé cuál habrá sido el factor, pero yo siempre lo he dicho, he tenido, tuve suerte con la conexión que tuve con el público, con la gente acá en Perú. He tenido suerte, he conocido muy lindas personas, siempre me han entregado mucho cariño, mucho respeto y por eso es que yo a donde voy, Perú, amo Perú, amo Perú. ¿Y te hacían así armar armanes o amoríos armanes o no? ¿O lo tuve ido por el lado de la competencia? No, o sea, es que ni siquiera vi... Porque a mí ha pasado varios acá y me han dicho que no había amores, Armani, pero que sí como que te invitaban a... A mí no, a mí no, a mí no. Yo nunca vi, me tocó presidenciar eso. Recuerda que yo cuando ingresé acá, esto es guerra y combate, ya llevaban un par de años. Sí, claro, ya estaban consolidados. Que ahí yo escuchaba que armaban sus cositas, pero desde que he estado yo, yo nunca... ¿Y quién fue tu primer causa en combate? Mi primer amigo, André Castañeda. ¿André? Sí, André Castañeda, él... ¿Y Mario Harder era otro amigo o no? También, también, también... ¿Cómo nace lo de la canción con Mario? También éramos... Éramos... Sí, en su momento creo que fuimos como que mejores amigos, fuimos así hermanos con Mario también. Y conversando, yo ya tenía... Yo había grabado unas canciones en Paraguay. Claro. Había grabado dos canciones en Paraguay. ¿Tus besitos? No, 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 esas son de calle 7. Ahí, ahí, ahí. No, unas canciones que no las había soltado, no las había soltado. Las tenía ahí en el baúl. Guardaditas. Y le dije, oye, vos, mira, ¿por qué no hacemos esta canción? Y me dice, brother, yo justo estoy trabajando un proyecto con el Pantera de una canción. Métete. Porque yo le mostré la canción y le gustó. Me dijo, métete esta canción con nosotros y después hacemos tu canción. Y resulta que la canción ya la habían hecho, la había hecho la productora y nosotros la compramos. Nosotros pagamos. Mario pagó tanto, el Pantera lo mismo y yo lo mismo. La canción era de nosotros. ¿Cuándo pagaron? ¿Se puede salir o no? Creo que como 250 dólares cada uno o 300 dólares por ahí. Y la canción era nuestra, solo que la productora nos metió la rata. Nos metió la rata con los derechos, todo. Nosotros la pagamos, pero no nos dieron ni un sol de regalías, nada. ¿A dónde pagaron plata? Ellos se cobraron todo. No, se cobraron todo, así ratazas, te juro. Pero nos agarraron de nuevos, de sanos, por si no sabíamos. Para nosotros era un juego. Nosotros nos dijimos, vamos a hacer una canción para hacer dinero. No, hagamos una canción para escucharla en el carro, ¿me entiendes? De chill, de patas. Y de repente, de la nada, boom, la canción en una radio, en otra, eventos, provincias. Iba caminando en algún lado. Y de hecho, el coro lo íbamos a cantar nosotros. Mario y yo, lo íbamos a partir. Y estábamos ahí. Y como que me costaba llegar un poco a la nota y andaba medio disfónico. Y le dije, no, grábalo, tú nomás la voz principal. Me dice, en serio, sí, dale, tú nomás. Y yo hice como que la voz de abajo. Digo, sí, me has visto volar. La grave nomás. Y sin ni imaginar que la canción siga a ser un hit, pues. Después dijiste, la puta madre. La madre, la hubiese grabado. La hubiese grabado. Ahora, pero está bien, no cobraron regalías. Pero lo que sacaron con los eventos o con la canción. Viajábamos, viajábamos. Sí, pero más allá del dinero que se pudo hacer, es viajar y haber podido conocer ciudades, pueblitos, del Perú. Que creo que ahí están, la verdad, era riqueza. Ahora, me dijiste, Mario era mi hermano, mi mejor amigo. Sí. ¿Y qué pasó? Después hubo un querer, ¿no? Si no, se taca el huevo, así. Ya se va donde quiere llegar, ya se va donde quiere llegar. O sea, como mi hermano, el mejor amigo. Llegaste tú con la metralleta, vos. No, no. Ahí hay una historia que yo nunca la voy a contar en cámara. pero yo siempre he dicho las cosas pasan por algo y hoy en día con Mario tenemos una relación increíble nos vemos y nos abrazamos de repente hablamos por Instagram por Whatsapp para jugar padel, para hacer música nueva tenemos una relación tenemos una relación muy linda de mucho cariño y mucho respeto pero no, solucionamos sus temas en el momento si no me equivoco, en un momento cuando ustedes cantaron la canción, creo que recién salió la canción como pasó tiempo, y ahí fue el quiebre en el medio de la canción, que uno decía con todo cariño, oh este par de huevonazos han sacado la canción, suelen todos lados huevos y se vienen a pelear huevos se hubieran peleado antes no, ahí yo renuncié, yo di un paso al costado yo dije, no canto más la canción claro, porque un momento la dejaste cantar que solamente era Mario del Pandera si, 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 yo renuncié a la canción a las regalías peorarias de la canción no, nadie sacó regalías y como se llamaba pero después creo que nosotros como que nuevamente nos amistamos cuando en combate se empezó a hacer una secuencia que era, que se llamaba la previa que Mario y yo conducíamos la previa ya y que era con esta nueva generación había como que una nueva generación y era supuestamente hacer como que 5 minutos 10 minutos y le empezó a ir bien y de repente teníamos 20 minutos media hora y una vez creo que estuvimos haciendo esta previa con Mario como una hora con competencia con los chicos nuevos él y yo animando conduciendo y y ahí como que ya empezamos volvieron a hacer pichos y ya como te digo hoy en día Mario tiene su familia hermosa ¿me entiendes? y y todo pasa por algo y todo pasa por algo en esta vida ¿y cómo llega el llamado de de esto es guerra? porque a ver lo que se decía era en ese momento era lo siguiente era era la competencia de los dos programas que en un lado estaba Patricio que era como Patricio el guerrero ¿no? que era el el terminator de esta guerra y el terminator de combate era Pancho y todo el mundo que decía en las redes oye no queremos ver un Pancho versus Patricio era lo que se decía era como se quería ver y de repente tú pasas al otro lado y era como escúchame ya llegué yo para la mecha claro fue fue lo que la gente esperó por muchos años y eso se pudo dar con el término de combate ¿me entiendes? porque por un tema de contratos entre canales como que habían hecho una alianza de no de no jalarse a la a los ¿cómo se llama? a los participantes del otro programa ¿pero en algún momento te ofrecieron irte al otro lado? o sea mientras tú estabas en combate te llamó Peter o alguien y te dijo oye te queremos en este guerra ¿te ofrecemos tanto? no nunca no porque ya había esa cuando yo llegué ya había esa ese como que acuerdo entre canales era porque antes saltaban como casbulos por lo mismo entre canales dijeron estamos desembolsando mucho no nos jodamos ¿me entiendes? y si yo me había encontrado por ahí y me habían dicho oye te quiero tener en algún momento te voy a tener en algún momento vas a estar acá en estos guerra y justo se dio con el final de de combate de llevarme a mí al igual que otros compañeros y darle a la gente eso que tanto habían esperado y por eso se hizo esta primera competencia que se llamó el duelo del pacífico que era una locura que te juro por Dios que yo caminaba no sé iba al supermercado estaba a mí me encanta caminar mucho y iba caminando y me gritaba Pancho gana el duelo del pacífico yo decía ¿qué es esto? la gente no solo porque me quiera sino por la tensión que le daban al programa ¿me entiendes? y ahí yo dije brother estoy en un monstruo de programa un programa muy visto que es esto de guerra un paréntesis en la entrevista para contarles que 1XB es la mejor casa de apuestas deportivas y casinos del mundo aquí puedes participar de todos los torneos más importantes del planeta como la Champions League la Copa Libertadores Copa Sudamericana y muchos más además tienen un casino súper completo en el cual podrás encontrar blackjack ruleta póker y todo lo que buscas en vivo como a ti te gusta lo único que tienes que hacer es entrar al link que está en la descripción del video registrarte usando el código agrandatv y recibir tu bono de bienvenida ¿no sentías eso antes en combate? sí 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 pero como que es que eran programas muy distintos un formato el mismo formato pero programas muy distintos combate era como que el yo lo siento como que el programa del pueblo de la gente como que un poquito más artesanal más más improvisado y obviamente todo comenzó gracias a combate para mí para mí pero llegar a esto es guerra en sobre en Pachacamac un canal gigante ya simplemente con entrar ahí era como que es esto la cantidad de gente trabajando sentí que sentí que era como que no sé no sé y de repente tal vez me tocó sentir esa fuerza del programa por la fusión también porque la gente de combate se vino a esto en guerra para seguir viéndonos a nosotros ¿me entiendes? pero fueron criticados también o sea había gente que que no le gustó eso claro hay gente por eso hay gente muy identificada por eso te digo por eso te digo hay gente que la gente se vive las competencias se las vivía pero hasta morir y no aceptaban que nosotros como combatientes estuvisemos en esto de guerra pero es una traición es una traición cuando Lampiero pasa de combate en esto de guerra por ejemplo fue brutal también sí claro pero creo que después la gente entendió que que esto es para la gente da lo mismo donde estemos en el canal que estemos en el programa que estemos siempre lo que hacemos lo hacemos para el público ¿y en algún momento en ese auge de los programas en el cual eras súper reconocido y la gente te paraba en la calle y te decía oye el modelo pacífico ¿sentiste que pisaste huevos? o sea como que te mareó por así decirlo la fama no yo siempre he sido bajo perfil no yo siempre he sido bajo perfil pero ¿y has visto compañeros que si los había mareado? claro mucho mucho ¿y tú no les decías oye que no ¿no te metías? cada uno cada uno tiene que vivir sus procesos como corresponden ¿entiendes? el que se tiene que equivocar se tiene que equivocar ¿entiendes? no porque hay un hoyo yo le voy a decir no te metas al hoyo porque de repente esa persona necesita meterse a ese hoyito y caerse yo antes antes yo era muy protector y quería como que tratar de que la gente camine mi camino para que no se equivoquen pero hoy he comprendido que a todos nos corresponde equivocarnos caernos tropezarnos tomar malas decisiones porque eso es parte del aprendizaje de la vida y no te hablo a nivel competencia sino a nivel personal me decías André Gazañé ha sido mi causa en tu parte Mario también sí tuve varios ¿y quiénes no fueron tanto tus causas con los cuales no te digo que tuviste algún entredicho o algo por decirlo pero con los cuales sí te mantenías distanciado por distintas razones sin tener que mencionar porque no compatibilizabas por tanto eso me viene alguien a la mente en su momento tuve peleas con uno con otro por ahí hay un innombrable un tontito que no lo quiero nombrar de verdad que él sí es tontito hay un tontito un tontito pero no lo quiero nombrar pero ¿por qué sin nombrarlo? ¿por qué está el chongo con él? no es que ni siquiera quiero contar su historia porque sería revivir a algo que no no pero el niño no lo voy a creo sospechar no después te lo digo detrás de cámaras te voy a mostrar por ahí si te lo muestro no lo voy a decir en cámara pero creo sospechar quién es no no creo ¿no? ¿era mediático o no? sí claro estuvo ahí en el programa pero espérate salió un anuncio yo les voy a decir a la gente no lo voy a decir a la gente porque obviamente no estoy seguro yo no voy a decirlo pero ¿eres? no él es un personaje sí es un personaje pero yo no no me meto con él no pero hay que decir ese nombre el chaco me dijo que yo pensé que era Yenco pero alguna vez tuviste un choque con Yenco en su programa en la mañana yo me acuerdo que tuvieron un roce ¿puede ser? pero son roces de momento él sí es medio especial o era especial pero pero no 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 buena onda este y ahora metémonos un poquito en el tema amoroso hermano porque obviamente los realities así como dan competencia te dan chimichim aguadito como dice mi tío este ahora se va a decir hablamos obviamente de la motosierra con la que apareciste ahí pero te faldosa ¿cómo viste? tuviste una relación claro formal convivieron sí 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 ¿cómo se dio ello? fue algo raro tú con el floro ¿sabes qué pasa? yo me acuerdo tú con el floro que les ayudaste a entrenar con eso campeonato no 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 chicas tienen que practicar yo las ayudo soy el capitán con esa ahí metías letras no servía servía bastante era lo máximo imagínate el flaco era la chica vos se practicaba fue la mierda yo cuando traía combate yo miraba y decía quiero ser capitán quiero tener esos privilegios quiero 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 y de repente me ligó chicas tenemos mañana entrenamiento tres de tarde con el capi 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 pancho ya fui ahí fuiste oye y fue lo de tefo fue fue el ocaso porque ella ya estaba en el programa y no me gustaba nada nos saludábamos normal y un día yo me voy a esta discoteca que estaba en ¿cómo se llamaba la que es Limavar? Gótica Gótica sí Gótica Gótica y yo había quedado perdón mira lo que voy a contar ay ¿cómo se llama este weón mi pata? este argentino el que estuvo en RBD Coco Maio Coco Coquito Coquito me dice él estaba ahí jugando con una con una de las que eran ay también tres hermanas ¿cómo se llamaba? La Rincón ah La Rincón estaba ahí como que nondita con una de ellas y porque estaban en el programa estaban en el programa no queremos que te divorci Coco Maio a la senora no pero esto fue hace años y me dice oye estoy con las dos Gótica vente yo le digo y a mí me gustaba una ya lo voy a decir a mí me gustaba Mónica Mónica Rincón la encontraba bellísima ¿ya? la encontraba bellísima me gustó tenía la gente acá no bellísima y me dice estoy acá con ella qué sé yo y yo le digo no estoy acostado hermano te lo juro en 30 me teletransporto no te lo juro que le dije no estoy acostado y me dice ¿qué? ¿no vas a venir? yo le digo no no la hago estoy cansado creo que era un viernes y me dice ah pensé que éramos amigos puta madre me tocó el corazón espérame o sea si me vas a mentir en la cara no te lo juro o sea fuiste por Coco Bay porque te tocó el corazón porque estabas Mónica Rincón no te lo creen no te lo juro te lo juro ya me disto renegando y estaba por suerte estaba cerca yo vivía ahí cerca yo salgo con ellos los fines de semana y no reniego en 28 de julio en 28 de julio vivía si estaba ahí al lado encima al lado ya voy bajo la escalera para entrar a la discoteca y estoy estoy en paz lo guardo y me hace pasar tan chito y justo detrás de la reja veo a Estefan y me dice ¿me puedes ayudar? yo la miro no para estoy con Mónica Rincón no y se veía linda yo la veía siempre en el programa nunca la había visto así como que con otro ojo ¿qué hago? hablé ahí con los chiquillos de seguridad oye ayúdame encima que es como bacán porque hablé me dice gracias y bajé cada uno por su lado llego abajo Coco con Mónica y qué sé yo ¿cómo están? y Mónica estaba guapísima es que ella es guapísima y de repente estábamos ahí que se llevó su bailoteo y justo acá arribita estaba Tefa como que mirando oh y no sabía qué hacer estaba mirando así también decidía para dónde voy no decidía ella miraba y no sé por qué y en una bajó como que Tefa bajó y se puso como caía atrás y yo como que me fui para allá y nos quedamos conversando toda la noche y lo rincón ahí po si después se nos fue conmigo no se me vas a decir lo estúpido no se me teníamos para que me pases la voz a mí y tampoco es que yo había quedado con Mónica no sé pero justo como que como que fluyó ahí como con Tefa y empezamos a salir y era ¿chaparon ese día? claro creo que no ¿no chaparon? no creo que no 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 caballero siempre caballero no y creo que no y la cosa es que empezamos a salir y al comienzo era como oye todo bien yo no me voy a enamorar tú no te enamores tranqui tranqui estamos en el mismo plan vale en el mismo plan duramos casi cuatro años no pero después sí después sí fue una etapa fue una etapa linda de mi vida de arte aprendizaje ¿y qué es la vida Mónica Rejón? no tengo idea no pero no sé no ahí creo que se nos fue no me acuerdo pero pero ella es lo máximo ella Mónica también es lo máximo mujerón te juro que no tengo idea qué será la vida de ella bueno cuatro años lindos lindos recuerdos con Tefa sí 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 mucho aprendizaje muchas cosas uno yo siempre que miro hacia atrás recuerdo todo con mucho aprendizaje mucho cariño ahora Tefa si bien era la hermana de Melisa Loza era más perfil bajo sí sí claro con respecto a Melisa obviamente Melisa además era uno de los emblemas del otro programa claro de pasar de estar con alguien como el perfil bajo de Tefa estuviste con Yajaira ¿qué? con Yajaira no ella es mi amiga fue mi amiga fue mi amiga pero hubo algo fue mi amiga algo hubo te pregunto por el tema de la exposición porque obviamente Yajaira Yajaira era tremenda persona te habla de exposición pública con lo que pasa es que con 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 Yajaira siempre tuvimos como que una una amistad bien sin exposición siempre estuvimos como que un grupo entre grupos amigos sin exponernos sin salir a lugares públicos siempre sí por ahí sí no 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 ahí también le dijeron sin enamorarse no no Yajaira también es lo máximo yo yo conozco a su familia pasé incluso que 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 esto no es secreto pero eso lo cuento incluso yo pasé una navidad con su familia me abrieron las puertas de su casa sí su mamá que es lo máximo su papá su hermano su hermana sí no yo yo a Yajaira le tengo mucho cariño por más de que nuestra nuestros caminos se separaron yo le tengo mucho cariño ustedes ya no hablan ya no somos amigos no no somos amigos no tú estuviste en la fiesta esta en la que salió la maletera claro pues sí 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 no ahí también hay una historia que yo no tú estás abajo tú estás abajo en la llanta repuesta es que yo no sé si es que alguna vez se contó eso que hay detalles que la gente no sabe porque la gente eso lo tomó sin realmente saber cómo fue ¿me entienden? no es que ella quiso allá como la pendejada me voy a meter en la maleta no a ella le le dijeron métete la maleta sí sí ¿tú crees que la sembraron? sí sí completamente sí 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 y pero ya hay detalles que no te puedo dar porque son ya partes pasadas pero a ver si no realiza si siendo básicamente responsable estábamos asustados y ah lo que sí puedo contar nosotros era el cumpleaños de ella nosotros dijimos ya celebrémoslo pero no una fiesta juntémonos cinco seis personas la mejor amiga la hermana y listo de hecho lo íbamos a hacer en mi casa y un amigo de nosotros dice oye yo tengo un pata que tiene un jatón allá en en Cieneguilla qué sé yo no pasa nada ya pero va a ir más gente no va a ir va a estar él y una pareja de amigos ya y de hecho Yahaira le dijo a nuestro pata que no vaya nadie más ok ok que no vaya nadie más llegamos y de repente empieza a llegar gente y escúchame Yahaira estaba molesta estaba así sentada en una silla así era su cumpleaños estaba de brazos cruzados y me decía y me dijo vámonos y ya eran creo que las diez de la noche y ya no se podía andar en carro y le dije pucha no podemos o sea no podemos si nos llegan a parar va a ser peor imagínate imposible qué hacemos y ella llama creo que a su abogado o alguien así para que nos vaya a buscar y me dijo ya vámonos voy a llamar a tal para que nos vayamos y le dije ya dale vámonos normal porque nunca hubo una intención de hacer una fiesta ¿me entiendes? y llegó este personaje a buscarnos y como que se bajó a saludar que se yo ya un ratito y Yahaira obviamente enojada porque había mucha gente porque había hecho una fiesta y dijo bueno sigamos ya que estamos por acá el pata dijo me imagino que se bajó a ver no pero escúchame se baja pasan 10 minutos suena el timbre abren la puerta la policía el ejército de repente aparecen drones y yo así no yo con el corazón así y lo primero que pasa por mi mente dije brother estoy en la hacienda de un narco caí me van a poner como como cómplice y yo en mi mente decía brother acá vamos a ir a la cárcel y un pata mío no quiero decir su nombre la gente más o menos sabe un poco pero no quiero decir su nombre me dice vámonos yo le dije ¿para dónde? me dice escapémonos saltemos el muro que se yo vámonos y yo le digo y miro y miro y como que me dice no te vayas una cosa así no me acuerdo y le digo a este pata le dije no ándate tú no la puedo bajar sola y yo me quedé y saltó el muro se fue se escapó zafó 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 te juro para nosotros no es fácil trepar un muro zafó pero yo le dije no puedo no puedo dejarla sola pero mira que choila esto es guerra no no estábamos todos estábamos paralizados brother ahora pero seamos conscientes que estaban haciendo lo ilegal no se podía reunir estaba prohibido no era ilegal era una falta una falta bueno estábamos haciendo algo en falta pero pero nunca fue la intención o sea si nosotros hubiésemos querido hacer una fiesta y llega la policía nosotros decimos sí la cagamos hicimos algo que no deberíamos pero lo nuestro era una reunión queríamos estar nosotros de una forma de celebrarlo de una forma íntima solo que nos dijeron oye hay una una casa gigante hay una piscina al día siguiente nos despertamos hacemos piscina que se yo podemos estar a parrillita al aire libre dijimos ya nunca nos dijeron una fiesta que se iba a armar ahí te juro y por eso a mí me dio pena y sospechas de alguien que haya sembrado a Joshua quiero omitir esa pregunta no no sin darme el nombre pero sí sospechas el que llegó con el chofer este que llegó a recogerlo no él no 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 él era una persona de mucha confianza de ella y no sí 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 a mí me contaron todas las historias nombre de apellidos ¿por qué el productor me señala la camiseta de atrás? ¿a dónde? ¿la de Perú? no 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 cero cero eso descartado descartado pero sí sabes o sea sospechas o sabes de quién lo saldró sin que me dejan el nombre ¿sabes o sospechas? no yo sé a mí me contaron todo sí me contaron todo y después pero ok sin entrar en detalle después nos fueron a parchar no 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 es que fue después pasó eso de que yo estuve en Chile a mí me sacaron a mí me sacaron del país por la causa fue por haber asistido a una reunión social en estado de emergencia ¿por esa reunión te deportaron? sí por cinco años la prohibición de ingresos por cinco años que ahí también habían estaba había un tema de había un tema que es complicado hablarlo ahora en verdad nunca lo he hablado pero pero finalmente ya cuando se hizo público que de hecho a mí me ayudó mucho yo por eso siempre voy a estar agradecido de Magali la vitrina que me dio Magali y bueno muchos medios casi todos los medios cuando yo estaba en Chile me escribieron ofreciéndome ayuda medio como se llama de comunicación portales web periódicos te juro que creo que no hubo un portal o un periódico que no me haya escribido brindándome apoyo me sentí muy querido pero sin duda la vitrina de Magali es una vitrina un programa de mucha exposición y eso esa presión social hizo que que de la noche a la mañana digan oh sí ese Pancho puede ingresar acá hubo un error ¿y cuánto tiempo duró ese error? como 11 meses 10 meses estaba pero ahí 10 meses una locura pero también ahí en esos 10 meses pasaron muchas cosas pero fue direccionado entonces sí claro no fue que a todos los que hicieron una reunión no y los zampallaron oye pero si la gente acá asesina que se yo y los meten 3 meses a la cárcel y están libres y a mí por ir a una reunión me prohibieron el ingreso a Perú por 5 años ¿me entiendes? y para cuando ese día cuando desde la casa porque yo cuando llegó la policía que se yo yo no me escondí yo dije ya voy a la comisaría voy a firmar mi papeleta que se yo y el día siguiente ya pagaré mi multa cuando íbamos camino que entre paréntesis me llegaron a mí unos policías muy amables muy amables te juro íbamos camino pasamos por dos fiestas escúchame te lo juro por Dios con dos fiestas y más encima con luces esas luces que van a las nubes así ¿qué le decía a la policía profe me bajo acá recójame no le iba a decir nada pues yo estaba asustado pero yo miraba decía su madre entonces tú si crees que todo esto fue direccionado tanto la fiesta como la deportación sí claro claro sí 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 y tienes el nombre o sea no te digo que me lo de pero tienes el nombre de la persona que lo hizo sí 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 en su momento estando en Chile sentí mucha cólera mucho 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 mucha rencor mucha impotencia pero después yo perdoné a esta persona sin hablar con ella yo nunca hablaba con esta persona yo la perdoné porque porque como yo lo dije me hizo un favor porque fue fueron 10 meses de mi vida de mucho aprendizaje de mucha de mucha introspección yo tuve que evolucionar o sea llegó un momento en que yo me sentía pero estaba deprimido o sea deprimido tú no sabes lo que es que te digan tú no puedes ingresar a un país y te sientas un delincuente teniendo todas mis cosas acá viajé a Chile a buscar a mi hija con 4 calzoncillos con 4 polos un DVD y 4 pares de calcetines viajé solo con eso a Chile y con eso me quedé allá y tuve que tuve que perdonar y lograr ese nivel de conciencia como que me hizo evolucionar y me hizo darme cuenta de muchas cosas de muchos errores que yo estaba cometiendo con mi vida fueron 10 meses de mucha reflexión y al final y hoy yo agradezco haber pasado por eso ahora me sirvió mucho quieres apoyar a tus equipos favoritos en sus partidos más importantes o simplemente jugar en el mejor casino del mundo puedes hacerlo en 1XB la plataforma líder en la industria por más de 10 años 1XB tiene el mejor bono de bienvenida para nuevos usuarios es una plataforma muy fácil de usar tanto para depositar y retirar tus ganancias de la manera más segura no pierdas esta oportunidad y regístrate con el link que está en la descripción usando el código AGRANDATV y recibirás tu bono extra del 100% de tu depósito gente llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal ya lo sabes únete a Tiempo Muerto ahora hay dos cosas algo que no me queda muy claro ¿por qué contra ti? o sea ¿por qué se la agarra contigo? esta persona no tienes mucha lógica sí es que de verdad fue un tema que no me gustaría como que revivir nuevamente pero sí sabes por qué fue contra ti sí, sí, sí claro y ahora y la segunda también ¿por qué Magali te ayudó? no sé por eso yo cuando fui cuando ella me dio la noticia que yo podía ingresar a Perú yo le prometí que iba a ir a su programa y de hecho creo que yo he sido el único la única persona estando en esto es guerra que le han dado permiso para ir a a sentarse con Magali a mí el dueño la productora me dijo anda anda y cumple tu palabra y yo confío en ti porque sé que no vas a hablar ninguna burrada no te vas a meter en temas que no te corresponden y también me siento muy agradecido por eso porque me hayan dado el permiso para ir y yo siempre voy a estar agradecido con Magali y por eso yo le dije tú no eres Magali la mala tú deberías ser Magali la buena también tienes tus cosas buenas de verdad te juro me sirvió mucho pasó todo el el volondrón por así decirlo volviste al Perú te revisieron tenías más de cuatro calzoncillos y se va ¿cómo fue regresar? o sea ¿qué sentimientos se trajo volver a un país que en verdad te había dado chamba en el cual estabas viendo te sentías cómodo y en el que la gente te quería sí claro fue loco fue raro fue una etapa muy 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 extraña de mi vida porque yo ya estaba yo justo se me da la noticia de que podía regresar a Perú cuando yo ya había decidido renunciar a Perú yo dije ¿sabes qué? ya fue la vida tal vez por algo me está sacando de Perú tengo que agradecer por los años que estuve ahí pero la vida me está dando señales así que ya como que renuncio a esas esperanzas que tenía de volver pasa una semana o cinco días y me dicen que puedo regresar y ahí fue como que ¿qué hago? hablé con mis amigos allá con mi gente y me dijeron hueón anda o sea tu vida la tienes allá o sea no puedes renunciar a lo que te ha costado construir a todos los sacrificios a tus cosas ¿sientes que tu vida la has hecho acá? ¿verdad? claro sí tengo diez años acá ahora en octubre diez años diez años sí y diez años es muy lindo juro que yo soy yo amo Perú ahora cuando estuve en el reality también me molestaba me decía tú eres más peruano que chileno es que yo a donde voy yo hablo con orgullo de Perú hablo con orgullo de la gente de Perú de mis amigos de Perú y y no es no es que que me haga el desentendido con Chile no yo soy chileno claro soy chileno pero pero los últimos estos últimos diez años de mi vida los he hecho acá en este en este nuevo volver a Perú y todo lo demás y lo de estos guerreras nos contabas ha salido este nuevo reality ajá en el cual es un personaje ahí importante y en el que también es muy vital muy conocido y en el que la gente está muy pendiente el reality sí claro sí es súper visto en Chile lo único que que yo que de hecho ahí lo comentaba me hubiese encantado estar desde el comienzo yo llegué en una etapa en la cual todos ya estaban súper cansados súper estresados con ganas de no hacer casi nada de estar ahí echado todo el día y solo pelea y como que yo llegué y ya absorbí eso de hecho yo me enfermé estuve como la primera semana los primeros diez días enfermo me bajaron las defensas estuve resfriado estaba así me abría la cabeza llegué a absorber todo eso pero aún así entré tomé la decisión tomé la decisión y ¿la pasas bien? ¿la pasas bien? ¿la pasé bien? sí ¿la pasaste bien? sí pero pero me quedé con Gustavo es que ya llegué cuando ya estaba todo formado estaba todo ya estaba todo armado estaba todo ya listo todos estaban en pareja ya todos tenían sus amigos ya todos tenían su no había quien entrenar su rutina su rutina de chismes ya estaba todo armado ¿no te ubicaste? por así decirlo me costó mucho me costó dos semanas como que sentirme ya brother también soy parte del reality en dos semanas me sentí desorientado ¿no estaba? ¿Focundo lo sabía? sí Focundo estaba todo el día acostado con Oriana estaba todo el día junto pero hasta el baño iban juntos un pisadazo un pisadazo ¿quién más estaba? bueno Austin ya no estaba no Austin no estaba yo justo entré al día siguiente de que Austin se fue eliminado Austin no estaba pero va a haber uno nuevo ¿no? ¿no va a haber uno nuevo también? es de pareja ah es de pareja la maña y más encima la única no es que no no pude contar nada no pude poilear no pude poilear sí no pude poilear pero bueno como experiencia bien sí sí claro ¿y ahora qué se viene? porque mira esto es guerra no creo no 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 ¿está complicado? no esto es guerra no estoy con unos temitas unas cosas personales que que también hay un proyecto que involucra mucho a la gente con el que estoy metido que que creo que va a estar bien bonito si Dios quiere ya arranco con eso como en un mes un mes y medio me tiene muy ansioso ¿ah sí? sí escúchame ya ahora que lo has visto Israel en el gran chef ¿tú no te enamorías ahí? no lo he visto bueno estaba sí pues sí estaba sí ¿pero tú no te enamorías ahí? ¿con la cocina? sí sí puede ser sí me defiendo me defiendo soy una máquina cocinando pero sí hago mis hueitos revueltos ahí se lo eliminan las primeras de pasajero no pues también hago más cosas no sé puedo hacer no sé un mixto agárrense chicos agárrense ahí viene el mixto Panchito R oye hablando de Israel aquí también casi te estafan con la ¿no? pero ¿ni cerca? no 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 yo no me meto en esas cosas ah no no cuando me hablan de cosas así de oye pásame 10 y te devuelvo 15 estaríamos todos millonarios huevón estaríamos todos millonarios esas cosas no pero si hubieras dicho porque a quienes si le metían a Facundo y a Israel si los cagaron sí sí ¿qué? ¿cómo es la vaina? te dicen te doy 5 dame 5 y te doy 15 no sé cómo mucho en la jugada pero creo que es como que dame 10 y te doy 15 estás loco dame los 15 primero y luego te vuelvo 10 y creo que el modus operandi es así pues dame 10 estoy 15 y la primera pasada te la dan la segunda oye dame 20 27 va a su madre oye oye una oportunidad de 50 dame 50 ahí adentro adentro bueno cosas que pasan no hay que no hay que pero no pero la verdad no sé mucho como ese tema nunca le he preguntado a los chicos mucho en detalle pero más o menos como que creo que creo que es así te vas a quedar en Perú sí sí igual tengo que tengo que tengo que ver unas cositas en Chile también que que me han escrito ¿dónde se paga más? ¿en la televisión chilena o en la peruana? uy no sé ¿cómo ganas de HPL? no no sé es que todo depende de lo del formato pero por ejemplo en tu boom en Chile y en tu boom en Perú ¿en cuál ganaste más? no porque yo yo comencé no a cabo es que es que nosotros es que eran tiempos distintos pues nosotros éramos el primer programa como que de este juvenil de competencia nosotros fuimos en calle 7 fuimos el primer formato de Sudamérica y éramos todos nuevos no teníamos idea ni de la fama ni nada te tirábamos sencillo creo que creo que mi mejor sueldo ahí cuando estaba rompiendo y me creía Rockstar era como 1200 dólares 1000 dólares por ahí creo y ahí ¿y acá? no acá no acá un poquito más acá un poquito más ¿no? acá un poquito más como un cero adelante como un cero no acá un poquito más pero en algún momento entra porque acá acá han bajado varios estaba Nicola estaba Rafael Yaco en algún momento entra eso de porque ustedes hablan son amigos están ahí oh escúchame oigo esto me gana 10 que esta o no si yo soy mejor que él y yo gano 8 o gano 7 yo por qué voy a ganar 7 y yo así le dice a la productora así se hace yo no lo hago pero sí se hace sí se hace no yo siempre yo tengo mi valor claro yo nunca y con los que he negociado y he hablado siempre he dicho oye yo no te voy a pedir más así no yo te voy a pedir lo que creo justo 50 y siempre no y siempre cuando he hablado siempre cuando he hablado por lo general como que he cerrado siempre rápido porque yo te digo mira yo creo que esto justo yo no me no me vuelvo loco pero pero sí sí pasa eso de que oye ¿por qué te gana tanto? y lo otro que pasa es que el 80% se sube 2 3 números más para la mentira no yo gano tanto sí se gano esto y después te averigua bueno que vamos a botar la mitad te juro te comparto el táctico sí son cosas estúpidas de ego no importa bueno Panchito quiero agradecerte seguramente nos vamos a encontrar en una nocturna seguramente aunque yo diría aquí colgando los chimpunes ¿ah sí? vas a ver tu agenda papi yo te la guardo ahí está ahí está la agenda con los números ahí yo te la cuido te cuido los contactos gracias por estar muchas gracias y qué bueno que que el Perú te haya abierto las puertas nuevamente y que puedas seguir charlando con nuestro país porque yo siempre digo es bueno recibir a las personas que vienen de fuera que reciban el cariño que nosotros como peruanos amamos y que ustedes se sintan cómodos con ellos hermoso muchísimas gracias este programa llegó gracias a 1x20